hola amigos cómo están empezamos con otro vídeo más bueno aquí tenemos al grupo miren ahí está tú ahí está la nena está wheeler y está el willy y hasta cachilla bueno amigos el día de hoy estamos aquí ya donde doña como se llama señal se me olvida el nombre doña nico ya vamos a empezar a adornar ya estamos hablando las vejillas va así lo que pasa es que lo más difícil siempre es el grado si pero ahorita vamos a tratar de enseñar todos y vamos a empezar a adornar miren este adornado tenemos tres horas para terminar tres horas tenemos para terminar pero una vez terminado ya se miren este adornado ya se mira todo ya que y el avance son bastantes son como mil vejillas ah si nos trajimos todas las que sobraron de la fiesta ah si pues ahorita vamos a inflar como 200 tal vez no 100 más o menos 200 nos falta conseguir cillas y mesas nada más ajá por ahí creo y 50 sillas 50 sillas 10 por 4 10 por 4 eso es bien calidad para inflar las vejillas va ah si los últimos retoques para que se mire bien bonito todo allá se mira ya así como que ya todo ya va al siembra ya solo eso falta y esto va a inflar la de adornar nada más todo eso bien calidad se mira güey no yo creo que todavía no mira mira que chica cansado aquí mira trabajando pintando hoy ya se ve así que se está quedando como desnivelado pero no aquí ya tiene cinta de agresiva cinta de cinta después de que se seque la pintura ya solo vengo y quito la cinta y ya se mira la línea ah si va bien chévere y va a caer bien calidad ya solo falta eso y ahí ya adornamos y ven aquí tenemos a doña nico que tal doña nico ya están cocinando ya estamos empezando vamos a hacer ahorita ahorita que mamá van a hacer ahorita yo gasto o asar la carne van a hacer ah es que ahí está el fuego miren amigos entonces van a dejar ustedes que o como es que se haga brasa va para después asar la carne entonces nada alguien avise cuando viene entonces todo eso ya está ya preparado oh cierto pues ya está todo picado todo lava todo ya está ya solo de de chalo de la masa también para toda la tortilla va ajá ya está bueno va vamos a ir a ver ahí donde está solamente Dios nos acompaña para decirnos las cosas y usted bueno gracias a Dios y le doy gracias a Dios que ya llegó a al final si gracias a Dios va si como Dios y las personas que nos ayudaron si también si así es doña nico trabajaron mucho por nosotros si pero nosotros ahí con todo gusto y gracias a las personas también que la están apoyando y las personas que todos colaboraron pues gracias a ellos y este día así es gracias nico y bueno pues amigos continuamos aquí con los chicos que están inflando las vejigas miren gracias a Dios de que llegó a cabo ya aquí a la casa de nico miren que bonito está quedando quedó más que todo eso le falta el retoque de la pintura la adornada y después bueno viene lo que es la inauguración y aquí estamos verdad miren bueno pues amigos aquí ya están echando el tomate al fuego como quema el ojo la ojo iba a decir los ojos el humo ahí cuántas libras de tomate se echan 20 20 o sea son 20 libras de tomate que grande esa parrilla para todo es lo bueno bueno pues amigos con pura leña usted dijo que tempranito se iba a levantar a echar la leña no o sea que esos trozos los dejó desde ayer que dijo no 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 tempranito tempranito ahí está bueno fueron a trabajar eso está bien bueno para mí miren aquí están ya haciendo la comida ya está contimentada y este para el chilmol de tomate ya está la carne ya sólo de asarla ya queda ya rico ya para comer la roma ahí está haciendo el fresco fresco de tamarindo aquí lo vas a hacer todo y eso no ahí sólo lavas no para que se deshaciera y después ya sólo se pasa por acá eso está bueno vamos a ver por aquí bueno pues amigos miren acá ya se está haciendo muy bien gracias a usted que tal como está cuéntanos todo ahumado hay bastante bastante humo el humo le fría se pone ahí como uno mero mero lloroso ahí sí ya llora uno hasta por por todo para las patadas y para hacer comida para las patadas se llora uno por el humo yo no yo no lloro ah por ahí sí ah bien por ella sí llora un por ella sí pero por patojas no tal vez no te suele bueno ¿tá va? cuéntame ya Nico cómo se siente usted que ya se va a inaugurar su casita feliz gracias a Dios como te digo es un bendición de Dios que nos dieron y ese segadito sí gracias a Dios va de que se logró terminar más que todo por la melia sí allá está la melia ven a pedir yo voy a salir cuando van a comer me dicen ajá ahí va a salir también aquí me dijo el anterior yo también dije sí ya está buena sí y ahora ya sabe cuando vamos a hacer la carne ah sí bueno entonces vamos a continuar aquí cuando ya estén poniendo la carne a asar acá que ya el tomate ya está en el fuego ya solo falta sacarlo hacer el chismol y vámosle cabal ahorita regresamos sí feliz bueno pues amigos ahí están ya asando el cebollín asando ahí es asando sí pues asando aquí está la nena espera y ve para ayudar nena que van a si el cebollín es rico a mí antes no me gustaba antes no ahí sí ya son bien ricos a mí me gusta ahora me gusta pero estos son grandes hermano hay dos chiquitillos hay dos chiquitillos no se sienten nada en la boca cambia ahorita si ya pinta va que se le echara un juguito ahí algo encima que agarra que a veces le echan algún líquido o algo no sé qué es lo que le echan para que agarre bastante sabor y aquí que y aquí que está cociendo doña a los chiquitillos lo que también es que le guste arroz le voy a dar arroz ah eso es una sopa de arroz eso es lo bueno son diez hermano creo 15 15 hasta 15 hermano cebollines cuántos cebollines se le echan al plato va cuántos cebollines se le echan a los platos dos cebollines dos tres también ah si va mi cuatro no no comieron no todos también al gusto el cliente hermano ojito no es que el cebollín cuando va bien así asadito como a veces con saborcito ay Dios si le dan sabor bien si y bueno pues amigos este como así se hace el sabor bien para comer bien delicioso ah si usted ha visto como usted ha visto como plantan el cebollín ah si pero es en la tierra se va en la tierra en la tierra en la tierra no pero si o sea que este cebollín es del frío ahora está en el fuego ahorita está en el fuego ahorita ya no está en el frío no que en el puro juego dorándose ahí está la nena dorando la cebollina cebollina ah si y bueno pues ajá bueno pues amigos le damos gracias a Dios va por este día más de que nos dio y que estamos aquí ya este preparándonos ajá mañana 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 si porque hoy solo se va a inaugurar o hoy mismo hoy mismo que termine la inauguración vámosle para adentro ajá así es bueno pues amigos vamos a continuar entre un ratito cuando haya salido del cebollín o cuando ya estén lanzando la carne pues amigos no tienen que hacer gris que van a hacer tiene que hacer una gris primero que van a hacer ahorita estamos adornando los marcos ah si nosotros no somos profesionales muchachas pero hacemos la lucha chicas y bueno pues amigos así ves como va quedando miren así estamos adornando miren ahorita solo falta ese pilar va solo ese pilar falta ve y ya queda al 100 son ya 3 las sillas son ya 3 las mesas sillas y la bocina ah 4 4 4 cuántas bocinas una bocina a 3 si porque esa suena también se siente bien calidad retumba y las cosas aquí vamos a 3 cuando se van a bailar si ay vamos a ver si no mira pues vamos a ver si se va a bailar porque baile ayer sin música yo voy a bailar ah pues si güler tiene que bailar hoy bueno ya ya practicamos la de alochapin ah si no me extraña ah si ah es que van a venir ma oh yes a ellas si les gusta bailar también será que bailan a ellas si les gusta bailar bueno no vamos a bailar cambien los ojos son los machos oye nosotros vamos a bailar con los de alochapin mira mira oye 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 yo que ya no sé mira no oye no ahorita si vamos a jalar una chava mentira o sea ustedes rápido los de alochapin este es miguel va a bailar no viste pues vamos a bailar con los de alochapin ah si pero vos dijiste vamos a bailar a los de alochapin ya esperando que dijere a los de alochapin para sentirse un poquito de ambiente no toda la vida estar ahí no hombre es como dije ayer lo que sea si viste no va a ser no va a poder ahí vamos bueno pues amigos creo que vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar aquí entre otros nos vemos